Soy solecito Por toda la semana Luna, lunera Caca, velera Cinco pollitos Y una tendera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Soy solecito Caléntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Soy solecito Caléntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Caca, velera Cinco pollitos Y una tendera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Soy solecito Caléntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Aracol, caracol Caca, velera Caracol, caracol Corazol, caracol Caracol, caracol Gracias.